Me ve que bella te ve, como te llamas y de donde eres Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber, si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Eh, eh Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé te noté que no eres de aquí Oh, ah, ya hablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un draft, tú fuera first pick Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte Adivina estos acentos, hoy no es mi punto fuerte Pero sabes de dónde seas, mami, quiero tenerte En la cama del hotel gritando real hasta la real Acá no es cuando bailas, sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé Que te gustan mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito de skinny, como tini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra hay martini Los pibes siendo Willy, pero ella adentro en la mini Titerita de Abarri, escucha a Diego Anuel y yo en Chimi, mami Ojalá, te quede a dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste de trip Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, siento a ver un draft Tú me tienes maquinando Imaginándote encima de mí brincándome El porrito y el guaro Es lo que me tiene aquí pensándote Ma dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Te bajo pa' medallos si te quieres escapar En la chimba como tú que yo me quiero robar Ma dime dónde vas Detrás de ti yo voy a estar Viajamos en je privado normal Yo vi una foto para irnos viral Diablo, mami, que abuso tú quiénes El cuerpo perfecto y qué rico huele Sabes que esta buena es el frantera Porque después de ti a ti te le gusta A la nena y los nenes Una nena buena, 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 mala La decepción y la transformaron en diabla Y se empoderó, Alex lo superó Pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió Ella no es como antes Le cura el corazón que le rompe otro gante Si todos los hombres son iguales Que vamos a hacer To' lo que vale la pena no es fácil, bebé Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Teori se mantiene natural La baby no se quiere operar Dice que en el mundo hacen fall Ta' persona que sea más real Oh, 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 diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, bebé te noté que no eres de aquí Oh, 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 ah, diablo, mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, si esto fuera un rap To' fuera first pack Real hasta la muerte, oíte, bebé Lo intocable, oíte, bebé La Oble A DJ Luyan, Mambo King Mambo King, Mambo King Marajima Luyan Marajima Maluma Marajima que veo Anuel Doble A, que veo Siempre Flow Maluma Siempre Real G Yeah, yeah Dime los bifes El Diz Music, oíte, bebé Chau Chic Chau 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 Gracias.